La impresa musical Sacramento Producciones Vozlider Karina Jiménez Denominada como la reina de la jarada, cocha marquina Dicen que las penas matan tu tora verde Dicen que las penas matan tu tora verde Si las penas mataría tu tora verde Yo no viviría tu tora verde Clavelina rosa, flor moradita Si las penas mataría tu tora verde Yo no viviría tu tora verde Clavelina rosa, flor moradita ¡Ay, tora, tora, tora verde! Agüita en el olvido quisiera tomar Para olvidar estas penas y sufrimientos ¿Qué dices? Ya me marco al pibes ¡Así! Dicen que las penas matan tu tora verde Dicen Dicen que las penas matan tu tora verde Si esto fuera cierto Si las penas mataría tu tora verde Yo no viviría tu tora verde Clavelina rosa, flor moradita ¡Ajá! Si las penas mataría tu tora verde Si las penas mataría tu tora verde Yo no viviría tu tora verde Clavelina rosa, flor moradita ¡Rico! Yo por ti mi vida daría Pero si yo te robaría Yo por ti mi vida daría Pero si yo te robaría ¡Ay, ay, ay! Los brillantes de Cochamérica Seguimos recorriendo todo el Perú Guarmey Caspa Chimbote Virú Vamos Karina, vamos Karina Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Ahora, ahora Dale, dale, dale a mi vida Si, bailando, bailando, bailando Eso Y nos vamos a Barranca Guayapampa Pararín Y aquí Tapacocha Todo recuay Bailando, gozando, gozando Bailando contigo, contigo, Karina Quiebra Quiebra, quiebra Sacude, sacude Redondito, mami Estamos en la cumbre de la popularidad Gracias al pueblo del Juano Gracias al pueblo del Juano